Silencio, por favor. La expectativa es de que vote la mayor cantidad de cordobeses y de argentinos. Yo le pido a todos los cordobeses y a todos los argentinos que vayan a votar, que ejercen su derecho a elegir, porque hoy es el momento donde vamos a decidir quién es el próximo presidente. Me parece que el mejor homenaje que le podemos rendir a los 40 años de recuperación de la democracia es ir y ejercer nuestro derecho a elegir el futuro presidente de los argentinos. Esa es mi expectativa. ¿Es una elección particular para usted, gobernador, esta? Es una elección a presidente. Todas las elecciones a presidente son importantes porque hacen... Me refiero por los modelos que se debaten. Es una elección a presidente y siempre que se elige presidente es importante porque los argentinos tienen depositado quién va a ser el presidente y la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos cuatro años. ¿Qué mensaje tiene para los cordobeses? Se reunió con Estela de Carlotto hace unos días. Con una gran alegría porque siempre he dicho que si hay alguien que representó la dignidad en Argentina en la noche más oscura de la patria, que fue la dictadura genocida, fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso nosotros rescatamos siempre la figura de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo por lo que expresaron y por lo que expresan. Y en Córdoba siempre la política de derechos humanos es una política de Estado. Y me parece que Argentina dio un salto fenomenal en recuperar la memoria, la verdad y la justicia que es patrimonio de todos los argentinos. Y como corresponde, en democracia se juzgó a los dictadores genocidas dándoles las oportunidades de defenderse, que ellos no le dieron a aquellos que secuestraron, que torturaron, que mataron, que negaron su cuerpo a sus deudos y a las mujeres a las cuales tuvieron su familia. En cautiverio le quitaron los hijos, no se lo dieron a su familiar y después mataron a las mujeres. ¿Y esa es la política de memoria, verdad y justicia se puede perder? ¿Qué puede pasar? ¿Qué espera para mañana? ¿Cómo puede ser? Memoria, verdad y justicia es un patrimonio de todos los argentinos y no se va a perder. No corre riesgo. No hay margen político, ni hay margen social para que eso corra riesgo porque ya es un patrimonio de todos los argentinos. Y si bien siempre hay que dar vuelta a la página y mirar hacia adelante, ese patrimonio de los argentinos no corre ningún riesgo porque está hecho carne en todos y cada uno de los habitantes de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar que tengan los resultados. Pero ahora lo importante es que los argentinos ejerzan su derecho a votar y que concurran masivamente a su próximo presidente. ¿Tienes la cábala? ¿Para quién? No, es la cábala porque yo siempre vengo a votar en rojo. Lo que pasa es que hace tanto calor hoy que no podía ponerme en la cábala. Así que me puso... No votó en blanco, ¿no, gobernador? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.